Censa a nivel país cuenta con dos subsidios importantes en fomento del trabajo, uno destinado a la mujer y el segundo a los jóvenes y que busca apoyar la incorporación y permanencia en el campo laboral por medio de un incentivo monetario entregado por el Estado para mejorar así sus remuneraciones. En total, más de 500.000 personas beneficiadas, de las cuales 300.000 son jóvenes. Sin embargo, a la fecha, son 1.583 personas en la Araucanía las que no han realizado el cobro de este subsidio. En relación al año anterior, estamos en una cifra bastante menor, yo creo que cuatro veces menor, pero de todas maneras hay una cantidad de beneficiarios que todavía no han cobrado y una cantidad de dinero también no menor, cerca de 220 millones de pesos solamente en la región de la Araucanía, 5.000 millones de pesos a nivel país. Entonces, son dineros que, sin duda, son muy importantes para la ciudadanía y por eso el llamado es que averigüen con su carnet a ver si son o no beneficiarios y puedan cobrarlo. Una instancia que se repite en relación a años anteriores, aunque en menor cantidad. Es por ello que realizaron un llamado a entrar a la página de CENSE y revisar si son o no beneficiarios a la vez que actualizan los datos para así evitar desinformación en relación a este y otros beneficios. Muchos de estos beneficios, incluso las personas jóvenes y mujeres, no saben que está depositado este beneficio en el Banco de Estado o en el Servistado. Por lo tanto, también ir para allá si es que tiene alguna duda o inquietud. Tenemos también nuestras oficinas, ¿verdad?, acá en el CENSE donde también podemos colaborar y ayudar a dilucidar alguna inquietud o duda. Están también las oficinas municipales, ¿verdad?, de intervención laboral en las comunas por si algún trabajador, joven o mujer, también, ¿no es cierto?, tiene cierta inquietud o cierta duda, también, ¿no es cierto?, que pueda acercarse. 702 jóvenes y 881 mujeres que en total suman más de 220 millones de pesos sin cobrar y para lo cual existe un plazo final inapelable para no perder esta importante ayuda en el empleo.